Bueno, hemos llegado, Paulita, al sector de la apuesta. Un sector bastante interesante donde vamos a medir fuerzas, ¿no? Yo ya estoy nerviosa porque van a medir fuerza, inteligencia, preparación. A ver, vamos a ver quién sabe más sobre la cultura general de nuestro país. Las preguntas son sencillas, pero yo quiero preguntarles a cada uno de los contrincantes. Por un lado, Héctor Miguel, Uriarte y Barra. A ver, ¿cuál es la barra de Héctor? A ver. Chicos, la barra de Héctor. El único carnet que me apoya. Y por el otro lado, por el otro lado está nuestro querido Tata Quiste. ¿Cuál es la barra del Tata Quiste? ¡Qué poderosa barra! Mejor que la del Bolívar tiene la barra usted. Claro, sí. ¿Está nerviosa? Sí, sí, un poco nervioso. Héctor es muy buen contrincante. Ayer empató, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Ayer empató. ¿Le va a ganar hoy día? Confío, confío que sí. Muy bien, Héctor. ¿Vas a ganar el Tata Quiste o no? Lo que me preocupa, sí, es lo que va a pasar al final. Si usted gana o si usted pierde. Porque es lo que pida ganador. ¿Y ya sabes qué vas a pedir? Oh, por favor, ya tengo todo listo. Me parece algo malévolo con la cara de... Macabro, ¿no? Así que vaya craneando, vaya craneando Tata Quiste a ver qué es lo que usted... Quispecito comunica. ¿Está bien en el colegio Tata Quiste? En cultura, en historia, en sociales. ¿Qué tal era? ¿Bueno? Está con micrófono, no se preocupe. Más o menos. ¿Más o menos? Estudiado en el campo y en el campo, bueno, no hay tanta competencia, digo, ¿no? Hasta ahora. Pero usted ha vivido mucho y eso genera experiencia y conocimientos también. Así que, yo sé que, un buen chance de ganar a Héctor. Héctor, ¿vos? Ya me ha dicho que es buen bailarín usted. ¿Cómo le hace la fallera? Comencemos. Comencemos. Comencemos, arrancamos con las preguntas y veamos quién es el ganador de hoy. Comenzamos con Héctor. ¿Está bien? Con el candidato, entonces, a la gobernación de La Paz, nuestro querido Tata Quispe, que nos acompaña esta mañana. Ahí está, en este sector de La Puesta, tienen que responder en menos de cinco segundos. Atención. A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, Tata Quispe tiene que mencionar en menos de cinco segundos tres animales de los Andes. Adelante. Llama, oveja, vaca. Ahí está, un aplauso. Muy bien. Para que veas sencillo. A mí me van a achacar las más difíciles. A ver, veamos, comprobemos eso en este instante, porque viene la pregunta de Héctor. Ahí vamos. Vamos girando, girando, alto. En menos de cinco segundos, Héctor, tres iglesias de la Ciudad de La Paz. La Catedral, la Iglesia de San Francisco y la Iglesia de San Pedro. ¿Qué dice? ¿Está bien? Muy bien, punto favor para Héctor. Aquí la duda, en Chambri. Uno a uno. ¿Dónde está la barra, chicos? ¡Esa barra! ¡Bravo! Ahora quiere apoyar. Ahora vamos a ver Tata Quispe. Bien, la barra de estos. Bien. Sí. Vamos girando, vamos girando, girando, girando con las preguntas y nos detenemos en este instante. Ahí está. En menos de cinco segundos, Tata Quispe mencione tres platos de comida típica de Bolíos. Usted, que es buen diente. Adelante. Chairo Sacta Platopaseño. ¡Ale! ¡Bravo! La barra del Tata Quispe. Así que no, pues. Muy bien, estamos dos, una. Héctor, tu turno. Vamos girando. ¿Estás nervioso? Ya, para lo que me toque nomás. ¿Qué voy a hacer este paso? Hasta el momento van bien, ¿eh? Stop. Ahí pausamos. Veamos qué me toca, Héctor. En menos de cinco segundos, mencione Héctor tres películas bolivianas. A ver, el día que murió el silencio, zona sur y... ¿Quién mató a la llamita blanca? A ver, me dicen, ¿está dentro de tiempo? Estaba dentro de tiempo. ¿Respondió en el tiempo? ¿Qué dicen? Producción, ustedes me avisan. ¿Cómo es Titanic, Pereira? Producción, me avisan, ¿está en el tiempo o no? Estaba en el tiempo, ¿qué? Ay, que son infelices. Lamentablemente, va ganando el Tata Quispe. ¿Dónde está la barra del Tata Quispe que está ganando? ¡Uh! Dos, una. Vamos, que tienen mucho chance todavía. A ver, vamos, ahora sí con la pregunta. Árbitro bendido. Ahí, pausamos y esta es la pregunta para el Tata Quispe. En menos de cinco segundos, Tata Quispe mencione tres escritores bolivianos. Escritores bolivianos. Cinco, cuatro, tres. No se lee, Carlos de Mesa, Félix Pati, escritor. ¡Tiempo! Ahí está, un punto en contra para el Tata Quispe y un punto a favor para Héctor. ¿Dónde está la barra de Héctor? ¡Carlisto! ¡Ahí vamos! ¡Felices, Héctor! Bien, bien, Héctor. Vamos con la siguiente pregunta. Es tu turno, Héctor. A ver, todas las fanáticas en casa, todos los fans de Héctor que lo apoyan tanto en las redes sociales, apóyanos en este momento porque va a responder la siguiente pregunta. ¡Héctor! Héctor, mencione menos de cinco segundos, tres símbolos patrios de Bolivia. El patujú, la tricolor y la guipada. ¡Eso! Muy bien, un aplauso para Héctor. ¡Estamos empates! ¿Qué pasa? Está muriendo la barra de Héctor por ahí. ¿Qué les pasa? Muy bien, ¿están empatando? Estamos empatando. Sí, están empatando. Muy bien, están dos a dos y estamos en la tercera ronda. Faltan dos rondas más de preguntas. Vamos, stop y esta es la pregunta para el Tata Quispe que tiene que responder en menos de cinco segundos. ¡Está! Tata Quispe, mencione tres empresas de flotas o de buses, por supuesto, bolivianas. El Bolívar, el Urus y el Dorado. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien, Tata Quispe. ¡Bravo! ¿Ya estás nervioso? ¿Ya estás nervioso o sigues tranquilo? ¿Cómo me ves vos? Te veo un poco nervioso. ¿Ah, ya? Estás riendo más. Vamos con la siguiente ronda para Héctor. ¡Stop! 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 ¡Buenos de cinco segundos! Esta es la pregunta que tiene que responder Héctor. Mencione tres plazas de la ciudad de La Paz. A ver, recuerda. Plaza Azul, Plaza Murilo y Plaza Triangular. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora nos vamos para el Tata Quispe con su pregunta, que por cierto, es la última ronda. ¿Cómo van en casita? ¿Quiénes están apoyando? ¿A Héctor o al Tata Quispe? Los que apoyan al Tata Quispe, párense en este momento. ¡Aplaudan en casa! ¡Levanten las manos! Los que apoyan a Héctor, lo mismo, por favor. Vamos con la última pregunta. ¡Muy bien! En menos de cinco segundos, Tata Quispe mencione tres colegios fiscales de La Paz. El Capriles, Mejillones, primero de mayo. ¡Estamos bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Por ahí ni existen este invento! ¡Como yo diría! ¡Woohoo! Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta para Héctor. La última pregunta. Héctor, esta es tu chance de ganar. Hasta el momento están empatando, me parece. Sí, están empatando. ¡Dale, bebé! ¡Dale, bebé! Le gritan ahí a Héctor, ¿no? Y esa barra. ¡Es topo! ¡No te digo que me apoye! A ver, en menos de cinco segundos, Héctor menciona tres jugadores de fútbol bolivianos. ¿Pueden ser pasados o actuales? Sí, ya, ok. Ya, listo, ya perdí. Chumacero. Ya. Este... Azcar Gorta. ¡Y truco! ¡Truco! ¡He dicho tres! ¡He dicho tres! ¡He dicho tres! ¡He dicho tres! ¡No! ¡Nada! ¡Árbitro vendido! ¡Así es el fútbol! A ver, a ver, a ver. Por si acaso yo no soy el árbitro. A ver, el árbitro es la producción que me dirá en este momento. Lo dijo en este momento. Lo dijo en tiempo o en destiempo. Pues... No entró. Dicen que no entró. A ver, Richard. Richard pregunta, ¿cuáles dijo? Para ver. ¿Cuáles dijo? Chumacero. Truco. Y... Bueno, no sé si Azcar Gorta jugaba. Evalúa la respuesta, ¿está bien? ¡Esto! ¿Cardio? Richard, por favor. El único, Chumacero, truco y ha retirado Azcar Gorta y director técnico. Pero no importa, ¿no? No, no, no. Pasados actuales. Pero no importa si no son actuales. Azcar Gorta no es jugador polígico. Azcar Gorta era el director técnico, creo, ¿no? Es... 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 Es español. Y hasta por eso podía haber perdido, Mecho. No está en el tiempo. Mentira. Sí, está bien. No, no. No fue... No fue el tiempo. Puedes haber perdido a mi querido Héctor. ¡Oh, mi amor! Ya. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Porque le tiene que imponer un castigo a Héctor. Tiene que ser la apuesta y ha ganado. Antes, antes. El ganador ya es el tatakista. Así que, por favor, muy bien de campeones tatakiste. Muy bien. Ganó el sector de la apuesta aquí en la revista el día de Bolivisión. Dígame, ¿cuál es el castigo que le va a imponer a Héctor? Árbitro. Pero usted no es el árbitro, por favor. No, hay que bailar. Hay que hacer un TikTok para que yo suba un poco más de... ¿Lo van a hacer ahorita el TikTok? ¿Lo van a hacer ahorita el TikTok o lo van a hacer después y no lo van a mostrar en la revista? ¿Qué quiere hacer? Ustedes, que baile como el... ¿Quiere que baile? Sí, pero con el TikTok yo voy a bailar bien. ¿Qué es lo que quiere hacer? Paolita, producción nos indica que de esto se va a encargar Carlitos. Venga, Carlitos. Él va a venir aquí y nos va a decir qué es lo que vamos a hacer exactamente. Esto quiero ver.